Este viernes concluye la última edición de este año del Programa de Liderazgo Táctico, o TLP, por sus siglas en inglés, que comenzó el pasado 13 de noviembre en Albacete, donde tiene su sede este curso, también conocido como Escuela de Pilotos de la OTAN. En esta ocasión, por primera vez desde que arrancó el TLP en 1978, ha participado un dron español que finalmente va a ser destinado para el combate, el MQ-9 Reaper, junto a 38 aviones de combate de siete países. Se trata de un aparato del que el Ejército del Aire y del Espacio ha adquirido cuatro unidades que finalmente ha decidido armar con misiles y bombas. El Consejo de Ministros autorizó este mismo mes la adquisición e integración de misiles aire-superficie guiados Hellfire para estas aeronaves. La participación del Predator B ya había tenido lugar anteriormente con unidades francesas. La novedad de esta edición es la incorporación del aparato español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!